2, 3, no No, no podemos mover la cabeza Tienes que ir quieta nomas Ahora Tienes que hacer así ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Más rápido Con los ojos Con los ojos ¡Hey! Dale Pero con esto Ok Y me ganó, te aviso ¿Cómo? Porque la bajó más que vos Porque la bajó más que vos Ok ¿Cómo estás? Ok ¿Cómo estás? No No No